...placentera para que vivan y disfruten de esta gran experiencia. Damas y caballeros, en esta premiante noche quiero llamar su atención para evocar el nombre de Ingrid Karina I, reina de la 75ª Gran Feria de la Manzana, a quien recibimos con el más cálido de los aplausos. De igual forma, recibimos posición de honor, integrado por la señorita... Diana Aurora, Ailín Estefany, reina de Tlalí, Liba... Alma Angélica, reina de Tomatano... Dulce Mariana, reina de la Escuela Normal, licenciado Benito Juárez... Dulce, chica IEDE... Aranza, embajadora de secundaria maturina del Centro Escolar, presidente Juan E. Méndez... ¡Recibámosla con un aplauso caluroso! Dulce, chica IEDE... 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 esta gran Feria de la Manzana, marcando así el inicio de su glorioso reinado. Esa corona de joyas y metales preciosos afianzarán tu soberanía. De igual manera recibes un cetro que te dará fuerza y energía para perfeccionar tu poder real. Felicidades Carolina I, que tu reinado esté colmado de felicidad y bienestar. La neblina es como un manto sutil y la belleza, la belleza es tu nombre. Recibe mi canto humilde, el eco mágico de las musas, la grandiosidad de tu pueblo. Recibe el amor de esta gente zacateca. Gloria a ti Carolina I, que tu reina y el universo elogiará tu divinidad en coro diciendo, Dios te guarde, hermosa soberana. Que Dios te guarde.